Split Contracts Gold combina una licencia, el contrato Gold Split y puntos de cashback o cashback points. Actualmente, la cantidad de cashback points equivale al precio del paquete en euros. Es decir, si adquieres un paquete por 220 euros, se acreditarán 220 cashback points en tu saldo. En esta guía, te mostraremos cómo adquirir este paquete. Visita el sitio web https2.defi.eu.com. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Sign In y accede. Por defecto, se abrirá el panel de control Gold Split. Desplázate hacia abajo en la página y verás una lista de paquetes disponibles para comprar. Selecciona el paquete que te interese y haz clic en el botón Purchase, Comprar. Se abrirá una ventana donde se te pedirá que elijas el método de pago. Solo está disponible el pago con última. Selecciona el token Última. Confirma tu acuerdo con los términos marcando la casilla de verificación y haz clic en Purchase, Comprar. En la ventana que se abre, se mostrará la cantidad en última y la dirección de la billetera a la que debes transferir el monto indicado. La dirección también estará disponible como código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para realizar el pago, envía la cantidad requerida a la billetera indicada. Por favor, envía la cantidad exacta que ves en la pantalla. Espera la confirmación del pago. ¡Listo! Has adquirido exitosamente Split Contract Gold con los Cash Back Points. Después del pago, notarás que los valores en el widget Gold Split License Usage han cambiado. El paquete pagado también estará disponible en la página My Contracts. Después de comprar el paquete, los puntos de Cash Back se acreditarán automáticamente. Para verificarlo, ve a tu cuenta en ultimacashback.com e inicia sesión. Verás que la cantidad de Cash Back Points en el widget en la pantalla principal se ha incrementado por el valor de los paquetes comprados en proporción uno a uno. Puedes gastar los Cash Back Points acumulados de inmediato en Ultima Store. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con Soporte y estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos éxito en tu trabajo.